Por tercer año consecutivo, la Oficina de Estadísticas e Información en Granma recibió la condición de colectivo distinguido nacional, máxima categoría que otorga el Sindicato Nacional de la Administración Pública, entidades que sobresalen en la producción, los servicios y funcionamiento sindical. Durante el 2023, este colectivo, integrado por 47 trabajadores, cumple con las tareas sindicales. El aporte a la patria lo hacemos siempre en saludo al Día del Trabajador, el primero de mayo, y el aporte a las finanzas lo hacemos en saludo al 26 de julio de cada año. Nuestros porcientos en cuanto a la asistencia y puntualidad en el centro, en cuanto a la disciplina laboral, son de los mejores que refleja el país. Asimismo, velan por la calidad requerida de la información. Para cumplir con tal propósito, han desplegado un trabajo de análisis con los actores económicos que presentan indisciplinas estadísticas. Destacan además por el cumplimiento de los objetivos de trabajo y criterios de medida establecidos por la Dirección Nacional y la activa participación en actividades productivas y de saneamiento. En los cambios de labor que se han hecho en los diferentes órganos pónicos de aquí de la ciudad, hemos participado también activamente en la limpieza y todo el aporte que se hizo en el Parque Granma. Hemos desempeñado toda una labor muy buena también en cuanto a la limpieza y envejecimiento del área que nos corresponde a nosotros. En la cita fue conferida la distinción Enrique Jardávalos a dos trabajadores que sobresalen por sus aportes al movimiento sindical y mantener resultados en su quehacer por más de 20 años de forma ininterrumpida en el sector. Ha sido un esfuerzo al que nos hemos dedicado siempre porque a pesar de eso tampoco podemos decir que es sacrificio, es el deber, es la disciplina de cumplir con todo lo que está establecido y sobreponernos a todas las dificultades. Parte de mi vida la he dedicado aquí, primero era como técnico y he transitado por varios cargos, tanto sindicales como políticos, como administrativos dentro de nuestro centro. Me siento orgulloso a nombre de todo el colectivo de nuestros trabajadores, he recibido esta distinción. La Oney en Granma figura entre las mejores del país. Dispone de oficinas en los 13 municipios con la misión de perfeccionar el sistema nacional estadístico para dar respuesta a la dirección metodológica del sistema de información del gobierno. La entrega de estos reconocimientos forma parte de la jornada provincial por el Día del Trabajador de la Administración Pública que se celebra cada 4 de julio en homenaje al natalicio de Enrique Jardávalos, mártir del sector. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.